All right, vamos a comenzar mis queridísimos traders, bienvenidos bien hallados a una edición más de café y mercados del día de hoy 22 de junio 2021. Mi nombre es Carlos Valverde, trader y analista de mercados financieros colaborador con TIC1000, el broker que hace posible estas sesiones y vamos a comenzar sin más dilación esta clase de hoy café y mercados 22 de junio 2021. Vamos a ver la apertura de Nueva York, qué acciones y qué movimientos, vamos, qué tipo de día podemos tener para el día de hoy y analizar un poquito la apertura. Antes de comenzar, como siempre, ya sabéis que operar forex, cfds o cualquier tipo de instrumento es especulativo y de alto riesgo y por lo tanto sólo es adecuado para aquellas personas que comprenden y están dispuestas a asumir los riesgos que operar y hacer trading conllevan. La información aquí presentada hoy no es una recomendación de inversión, ni es asesoramiento financiero, ni son señales, nada de nada. Es meramente educacional. La frase del día es la siguiente. Siempre se puede escoger. Uno escoge siempre, aunque no quiera. Vivir es escoger. Max out. Vamos al lío. All right. ¿Listo? Bien, antes de comenzar, vamos a ver un momentito las noticias. Como noticia importante sólo tenemos la de Powell hoy, a las 8, ¿vale? Estar muy atentos. O sea que es un día que tiene relativamente pocas noticias, ¿vale? Hola, Suárez. Bienvenido. Juan. Buen día. Y a toda la comunidad de TICMIL. Muchas gracias. Hola, Freddy. Hendrix. Lu. Sofí. Buenos días. Traders. Tito Charlie. Comunidad. Es meramente educacional. Hola, Carlos. Tocayo. Es Betovir. Leo. Caesar. Buen día. Bendiciones. Buen día, familia TICMIL. Muchos pipos. Muchas gracias. Buenos días. Diego. Sí que hay audio. Buenos días, Carlos y familia Trader. Deseos se encuentren bien. Feliz y bonito día. Un abrazo. Diego. Muy fuerte. Gracias a todos. Welcome. Espero que estéis teniendo un maravilloso martes. Que no haya audio, Sofí. Claro. Que haya audio. Venga. Te estás perdiendo los saludos. Hola, Sofí. Bienvenida. Juan. Gracias por ayudar. Pablo. Buenos días a todos. Alright. Chicos, estamos viviendo un momento interesantísimo ahora. Que estoy yo a expensas de ejecutar. Hacer una ejecución. Ejecusado. Y voy a hacer un antifibo. Si es posible. Si es posible. Hola. Buen día, Master y familia. Vamos que hay que comprar Bitcoin. Ja, ja, ja. No hagas leña del árbol caído, hombre. Rafa, por favor. Eso no está bien. Eso está feo. Que eso está feo, hombre. Si lo estuve viendo yo ayer, además. Se está dando una churra. Se está dando una caída de... Pues eso. Yo hablaremos cuando esté en 18. Si es que os lo dije este trade... Bueno, ya sé que está feo. Está feo decirlo. Pero estaba claro que la rotura era inminente. Está feo decirlo, hombre. Está feo hacer daño... Hacer leña del árbol caído, Rafa. Hombre, no está bien eso. Lo digo medio en broma, medio en serio. Ojo, eh. Que pueda haber gente que esté sufriendo también, eh. Esta señal que os dije de locos. Si es que os lo hablamos. Si es que lo estuvimos viendo. Lo estuvimos viendo. Una señal de locos en el Bitcoin. Yo lo que estoy... Me estoy, digamos... Yo no sé si dejé a poner... Llegué a poner un sell limit. No en esta plataforma, obviamente. Pero... Que sí que llevo yo pensando en ventas de... O sea, en buscando ejecutar aquí en venta. Lo que pasa es que, vamos, a mí me da poco igual. Porque yo también tengo mi trading con mi Forex normal. Y listo. Pero esto, la verdad es que si veis los vídeos de hace unas semanas... Os animo a que los veáis, la verdad. Porque... Mateo compró... No sé si está. Mateo compró. Me dijo, he comprado un poquillo, tal. Y le dije... Es que está grabado. Le dije, mira... Yo no digo nada. No sé lo que va a pasar. Es imposible. Pero aquí tienes un patrón, una señal que es perfecta. Tienes una psicología de locos. Esto es... Y lo hago súper rápido. Esto es el Bitcoin. El precio del Bitcoin hizo la rotura aquí. Te disculpamos, Diego. Estás disculpado. Yo te eximo de toda carga. Te eximo de toda responsabilidad. Estás en paz absoluta conmigo y con el universo. Quedas eximido de todo tipo de carga. ¿Vale? Esta roturita que hace aquí un pequito. Aquí en los 40. La rotura del 40K. Eso es el típico. Es que es el típico patrón de... Doble suelo. Rompo un poquito los máximos anteriores. Rompo el 40K. ¿Vale? Parece que los llega a superar un poquito. El máximo anterior. Te origina un breakout. Y después ¿a dónde va? Directo al dolor. Va a la zona de debajo del rango. Compras el breakout. Pones el stop al otro lado. Y va directo a tu comida. Entonces, bueno. Yo creo que es algo que era imposible de saber. Yo nunca he dicho que sepa lo que va a pasar. Pero si revisáis los vídeos... Bueno, además que tocó el FIBO también. Perfecto. O sea, si revisáis los vídeos... De esta semana pasada. Que mate uno... Y hace una semana o dos. Esto es una distribución de locos. Vamos, es una distribución. Vamos, no sé hasta qué punto. Pero vamos a ver. Ya ha roto 32. Y yo ahora estoy buscando hasta que llegue hasta los... 20.000... 18.000... 24.000... No lo sé. Pero por lo menos 28.000 mínimo. ¿Vale? Y... ¿Me da rabia no haber vendido? No. La verdad que no. Porque también podría haber vendido y a ver si haber seguido subiendo. No lo sé. Estoy hablando ahora que ya sé que ha caído. Pero desde luego que esta idea sí que la tuve en mente. Y sí que me pude llegar a enfadar o a mosquear el decir por qué no estoy ejecutando todas las ideas. Al menos como esta que sí que era muy interesante. Esta sí era interesante esta idea. ¿Vale? Listo. Seguimos. Sin más. Ya está. Lo único es la volatilidad que tiene. Que también eso es algo que me echa un poco para atrás. Va a ser de 40.800 a 29.800. O sea, ha caído... Ha caído... 11.000... 9.000 dólares. 10.000 dólares casi en CK. Es que ha caído en CK. En cuestión de horas, ¿no? De días. De días. ¿Vale? Entonces, bueno, pues oye, oye. La verdad que lo dije en clase. Mateo no está aquí. Solo lo digo. Que lo dije en clase. Y que tuvierais en cuenta ese patrón, esa rotura de ese máximo, falso y continuación bajista. O sea, era una idea... Se ha, digamos, desarrollado exactamente según lo esperado, lo más obvio, lo más típico. Que no siempre es lo que va a pasar. O sea, que bueno. Pero da igual, porque el mercado ofrece una abundancia infinita y va a haber oportunidades siempre. Hola, Cristian, Betxavet, José, Rafa, Diego, Freddy. Ahora lo vemos en Nasdaq, Edison, Pablo. ¿Cómo estás? Dennis, Joan, Tito. ¿Cómo están todos? Sin ánimo de batir. Claro que hay que comprar criptos. Algo que puede perder 100% su valor, pero se puede revalorizar un 6.000%. Claro que hay que comprarlo. Solo es ver en qué momento. Pues sí, cada uno que haga lo que quiera. O sea, a ver, hay cosas que se pueden revalorizar muchísimo. Cada uno que haga lo que quiera con su dinero. Es su dinero. Y el dinero es algo muy personal. Y empieza el café y mercados, ¿vale? El dinero es algo muy personal y cada uno decide y elige lo que hace con su dinero. Hay cosas que se pueden revalorizar mucho. Como una carta Pokémon de Charizard que puedes comprarla por 5.000 y venderla por 80.000. Y es una carta de Pokémon, de juegos, una carta física que se ha puesto de moda. Ahora la gente compra Pokémons, compra cartas. Un Charizard original de la primera edición vale 50.000 dólares. Y te puede salir en un sobre que vale 50 dólares. Entonces, eso es un retorno de locos. ¿Lo compraría yo? Pues no lo sé. Depende de cada persona. En el caso del Bitcoin o de los criptos, mejor dicho, ahí sí que estoy de acuerdo un poco con Pablo. Por ejemplo, hacerte un pequeño porfolio, invertir un poquito de dinero a fondo perdido, como se hace con cualquier otra inversión, porque las inversiones tienen un riesgo, para tener la posibilidad abierta, aunque sea, de decir, oye, si esto se vuelve loco y se revaloriza un montón, pues yo al menos tengo algo, ¿no? Y eso me parece un razonamiento que tiene cierta lógica, ¿vale? Yo Bitcoin no tengo, pero tengo otras criptos. No os voy a engañar, sí tengo otras, pequeñas, criptos secundarias, criptos con más potencial, criptos que valen céntimos, pero la mayoría de criptos que hay a mí me gustan 10 de miles. Y os diré, ahora con esta bajada del Bitcoin están perdiendo mucho valor. Están perdiendo valor, no os voy a engañar, ¿eh? Esas criptos que yo tengo, ¿vale? Están perdiendo mucho valor. Pero lo importante es el proyecto. No voy a hablar ahora de eso, Lozada, lo siento. Estoy en Forex y eso ya haremos un día un especial de criptos, ¿vale? Saludos, Germán. Estoy en el Café Mercados, o sea que... Vale, listo. El 1,19,19 es una resistencia interesante en el euro dólar. Yo estoy buscando ventas porque me gusta para vender. La tendencia es bajista. Y bueno, el euro realmente sigue siendo igual una de las más fuertes también dentro de lo que hay. Bueno, más fuertes. No está tan débil como el australiano o el dólar neozelandés, ¿vale? El euro. Correcto. Además, el spread es altísimo, Cristian. Eso es una cosa muy importante que a mí también me echa mucho para atrás. A mí me echará mucho para atrás también. Pero la verdad que es lo que yo también justo pensaba lo mismo que tú. En plan, si es que ha hecho el comportamiento clásico, típico, bastante predecible o anticipable, mejor dicho. Porque predecir no se puede. En futuro no existe. Partiendo de esa base, sí es anticipable el comportamiento, el patrón, pero el predecir no. Bueno, entonces yo ahora busco ponerme a favor del dólar en realidad esta semana. Y voy a ver qué tipos de... ¿Dónde podría yo ponerme en venta? 19,20, 19,19. A mí en el euro me gusta esta zona. Mientras siga por debajo, favorecen ventas. Si rompe el 18,75 a la baja, también para mí favorecerían ventas. ¿Vale? Esto es el euro. Contra el dólar. Rompe el 18,75. Me gusta para venderlo. Llega a la zona del 19. También es una zona para vender que me interesa. Ya ha dado un respeto exitoso una primera vez. ¿Vale? En el euro dólar. Lo que yo veo raro es que bajen todas juntas. O sea, que no hay mucha confianza en la tecnología todavía. Porque como decís, hay otros proyectos muy buenos, pero eso es para otra sesión. Claro, no me voy a poner ahora a hablar de unas criptos que no conoce ni Perry. Como decimos aquí, Madrid ni Perry Mason. No conoce nadie, ¿vale? No sé si alguien tiene algún amigo que se llame Perry. Nadie tiene un amigo que se llame Perry normalmente, ¿no? Entonces, de ahí el chiste. No lo tiene nadie. Y son proyectos que es, pues, una especie de mini lotería. No nos vamos a engañar. Son unas mini loterías. Unas gambleadas. Una, un poco, también, estafa Ponzi. No Timo Ponzi como piramidal. Sino en el sentido de que, mientras siga entrando dinero, el mercado de cripto sube. Y en el momento en el que deje de entrar dinero, el mercado baja. Y eso es así de sencillo. Y eso es algo que tenéis que tener en cuenta. Y eso es casi prácticamente lo mismo que pasa en la bolsa de valores de Estados Unidos. Ya está, ¿vale? Que es también otra especie de... No es un Timo Ponzi, pero es una pirámide en el sentido de que, mientras sigan, si deja de entrar dinero, cae. Pero eso en las criptos se nota más porque es un mercado más pequeño. Entonces, hay mucho dinero en criptos y en bitcoins hay mucho dinero, pero el mercado de activos, de valores y de opciones o de futuros sobre bolsa, opciones sobre bolsa... ¿Vale? Entonces, pues te puedes imaginar, ¿no? Te puedes imaginar que hay muchísimo más interés en la bolsa realmente que en criptos. Otra cosa también que dice lo de la impresión de las criptos, que esto ya hablaremos y ya dejo el tema porque, como digo, el café y mercados dura media hora. La media hora cierro. Entonces, si queréis que esté media hora hablando de criptos, pues media hora de criptos. Entonces, ¿qué pasa? Que tú dices, no, bitcoins tienen una, digamos, un límite, ¿no? Este es, digamos, el este del bitcoin, ¿no? Al principio en circulación hay pocas y luego, o sea, muchas y cada vez hay menos en circulación, ¿vale? Justo lo contrario al dinero fiduciario, que es así. ¿Qué pasa? Que yo puedo crear icos, puedo hacer icos, puedo imprimir otras monedas, criptomonedas, puedo generar, minar otras criptomonedas y emparejarlas con el bitcoin. Y comprar bitcoin, vender la otra cripto y cambiarla por bitcoins. O sea, que en realidad, sí, hay un este limitado de bitcoins, pero del resto de criptos hay infinito. Y yo puedo cambiar esas por bitcoins después. Entonces, ahí hay ciertas tramas, ciertas trampas, que hay que entender que no es tan sencillo ni tan bonito como nos lo han pintado, que el bitcoin es infinito. O sea, en plan, no infinito, sino finito, justamente lo que he dibujado aquí. ¿Entendéis lo que digo? Se pueden crear otras icos, otras icos y otras monedas que tú luego puedes comprar y vender contra el bitcoin. ¿Vale? Nada más. Entonces, tenéis que pensar en el dinero. Mientras el dinero siga entrando, el mercado seguirá aguantando. Si, sobre todo en las secundarias y en las criptos, en las criptos pequeñas. Si en las monedas que no tienen mucho dinero, ¿no? Que no tienen, que no son famosas. Si el dinero deja de entrar, las criptos dejan de subir y ya está. Y no pasa nada. Pero, oye, también se puede hacer corto en criptomonedas. O sea que, bueno, pues ya hablaremos de eso en un especial de criptos. Vamos al forex. Entonces, esto es el euro pound. Yo estoy bajista. Mientras el precio siga por debajo del 0,86. Ahí está, listo. ¿Vale? Jerónimo, ¿qué pasa? Vámonos. Buenas. Bienvenido. No pasa nada. Buena suerte, Sofí, con esa venta en el euro dólar. Bien. Estoy un poquito neutral en el euro libra, ¿vale? Todavía, porque los veo los dos débil contra débil, aunque para mí favorece venta por debajo del 0,86. Mucho frío, dice. Claro, vamos al revés. Aquí ahora llega el veranito, Jero. Ahora llega el veranito. Madrid ya es el, ya en España es el solsticio. Europa es el solsticio de, el solsticio de verano. Ayer 21 fue. ¿Vale? Entonces tú como estás debajo del trópico, empieza el invierno. No sé si es el trópico o el ecuador. De ahí me estoy, me estoy liando porque estoy haciendo cinco cosas a la vez. Porque tú, creo que es el, es el trópico, ¿no? Estoy confundiendo latitud con longitud. Claro, cuanto más lejos, eso está claro. Cuanto más lejos estés del ecuador, pues más diferencia va a haber. Está claro, ¿vale? Es como si te vas al desierto del Gobi o si te vas a Noruega. O a la parte más nórdica de Rusia o de Europa. Hace un frío de locos. Esto es el Eurogen que aparece que está dando una especie de descuento. Y hay una zona de mucha venta arriba, de mucha resistencia. En la zona del 133, 12 y toda esa zona que marco de azul arriba. Ahora lo vemos, Luis. Déjame que hago Forex. Estoy alcista. Hola, Raúl. Muy buenos días. Euro, dólar, euro, dólar. Compra atrapado desde 1,20. ¿Cómo que estoy atrapado? No entiendo esto de atrapado. Eso de atrapado no lo entiendo bien ese concepto, Raúl. El mercado no atrapa ni deja de atrapar. Es tan sencillo como que hagas clic y cierres. ¿Vale? O sea, solo tienes que hacer un clic y cierras. ¿Vale? En cualquier momento puedes cerrar. Si tú quieres cerrar, tú puedes cerrar. ¿Vale? Raúl. Otra cosa es que no quieras asumir la pérdida. Otra cosa es que pienses que pueda seguir, que se pueda dar la vuelta y pueda subir. Eso ya son diferentes cosas. Y no lo digo de malas, ¿eh? Ni con mal... No lo digo con ningún tipo de mala intención ni mal eso, ¿vale? Simplemente que me ha hecho gracia lo del atrapado en el sentido de... ¿Cómo que ha atrapado, Raúl? ¿Cachís en la mar? 20-0-4. A ver, yo entiendo el atrapado. Sí que estás atrapado en un mal sitio y en un mal día. Porque entraste justo el día de la noticia. ¿Que puede llegar hasta ahí y que salgas en Brick Even? Sí, eso puede pasar. Pero también puede pasar que sigas cayendo. Que siga bajando el euro dólar. Entonces, Raúl, yo no te voy a decir a ti ni a nadie lo que tiene que hacer con su trading y su operativa. Pero sí que quiero que tengáis en cuenta que el euro dólar está haciendo una serie de máximos descendentes y mínimos descendentes. Lo que nos indica que la psicología de los participantes es un poco bajista. Ahora, hecho un fallo de hacer un nuevo mínimo descendente, si el precio rompe aquí arriba, a lo mejor se pone fuerte. ¿Vale? Pero no me gusta el pensamiento de decir, estoy atrapado en esta posición. ¿Cómo que estoy atrapado? Pues sal, cierra, desatrápate. O toma una decisión. ¿Me espero? No me espero. Cierro, no cierro. Pero no sentirse atrapado en un mal trade y por no cerrarlo, dejar que se convierta en un trade grande, en una pérdida grande, Raúl. ¿Vale? Me gustaría gastar más tiempo en eso para ayudarte y darte alguna idea, alguna recomendación. Pero ahora, pues, no puedo parar demasiado aquí. Si te pasa mucho eso de que te quedas atrapado en malos trades, te recomiendo que veas los vídeos de control del riesgo que hemos hecho aquí, de psicología de los lunes. Entonces, ¿vale? Para que no te suceda eso más veces. Yo no sé si tienes un stop loss puesto en tu operación, Raúl. Esto es el euro yen. Yo estoy un poco mezclado. Por un lado estoy alcista, por encima del 130.675. Pero por otro lado, también estoy bajista. Porque, igual que en el euro, hay una serie de máximos y mínimos descendentes. ¿Vale? Mientras siga por debajo del 132.650, a mí me gusta para venta el euro yen. Aunque tendría cuidado, ¿vale? Porque el yen no está tan fuerte como el dólar. Se puede ver como aquí el euro dólar no es capaz de hacer un nuevo máximo, mientras que el euro yen sí. Así que ya nos está diciendo que está fuerte, el yen está débil y el dólar está más fuerte. ¿Vale? Listo. Vamos a libra dólar. Vamos al pound dólar, el cable. Este par también tan utilizado, tan famoso. Pound dólar, libra dólar. Y por favor, que nadie se tome mal. Si hago algún comentario así, de una manera que os pueda parecer brusca o no, es la manera que yo tengo de expresarme. Y ninguno de mis comentarios va dirigido a... Digamos, no van a malas. ¿De acuerdo? Perdón, van siempre de buena vibra. Eso tenerlo claro, ¿eh? Vale, es que me había quedado un poco... Fíjate, o sea, para que yo reaccione, Raúl, con eso, me había quedado un poco como... ¿Cómo he atrapado? Yo no quiero que ninguno de mis alumnos esté atrapado en nada. O sea, entonces me... Digo, oye, ¿qué pasa? ¿Cómo que he atrapado? Cuéntame, ¿qué está pasando? Vamos a arreglar eso. Mal concepto, atrapado. Sí hay stop. Vale, pues ya está. Sabiendo que tienes stop y que lo tienes controlado, all right. Tengo tres coberturas para buscar librar pérdida, como le dicen... Brick even, algo. Vale, 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 perfecto. Ojo con las coberturas, ¿eh? Raúl, simplemente ya me quedo tranquilo, me quedo tranquilo, ¿vale? Digo, atrapado, como me diga que no tiene stop loss... Uf... Es una muy mala combinación, ¿no? El decir, venga, estoy atrapado, no tengo stop y voy contra tendencia. ¿Sabes? Entonces, ahí por un momento me he asustado. Y mi deber, yo necesito saber, en plan, oye, ¿qué os pasa? Cuéntame, ¿qué está pasando? ¿Te echo una mano? ¿Cómo puedo ayudarte? A ver, un mal treo, una ejecución que no va a tu favor, yo tampoco soy mago. No puedo hacer nada, pero puedo daros algún consejo, alguna idea, ¿no? Entonces, sabiendo que lo tienes todo controlado, pues, pues ya está. Muchas gracias, Sofí, muy bonito, la verdad que sí. Dices, estoy atrapada por tus clases, son altamente adictivas. Sí, el yen está débil, está débil, Jero, sí. Sí, Nicolás, lo voy a hacer al final. Ya sabiendo eso, ya me quedo tranquilo, ¿vale? Me quedo tranquilo. También una cosa que os recomiendo con los trades a veces es que veáis el lado contrario. Y si estuviera vendido, ¿qué preferiría? O si estuviera comprado, y si no tuviera trade, y si no tuviera ningún trade, ¿qué haría? ¿Vale? Para evitar que ese trade nos genere un sesgo en nuestra percepción. Y como ya tengo una operación, veo lo que quiero ver, ¿vale? Eso a veces nos pasa. Muy bonitos los comentarios, eso es cierto. Cada vez que tomamos un trade, yo pienso que hay que ponerse en que se puede perder. Y que hay una probabilidad de perderlo y una probabilidad de ganarlo. Y que son desconocidas. Yo creo que tengo una alta probabilidad porque he utilizado mi sistema, bla, 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 bla. ¿Vale? Pero bueno, eso. Seguimos, 39.18 en la libra dólar. Yo voy a tener mucho cuidado con la libra dólar porque... La libra está respetando bien aquí impulso, retroceso, impulso, ¿vale? Y no está tan débil como el euro. Entonces yo tendría cuidado de vender libras. Antes de nada, esperaría... Aquí hiciera una rotura del 38.40, por ejemplo, hacia abajo. 38.40 y el 39.20. Son dos zonas muy importantes. Yo no voy a vender libras hasta que no rompa esta zona a quemar con verde porque está rebotando. ¿Os dais cuenta? Está rebotando ahí, ¿no? Entonces, de momento, la libra voy a aguantar un poquito antes de entrar en venta. Y libra yen, pues está dando señal de compra hoy ya. Porque ya tiene dos mínimos ascendentes y una rotura del máximo anterior. Por lo tanto, está dando una señal de compra ya. La libra yen, la tendencia en diario sigue siendo alcista. Y no hay, digamos, un cambio de tendencia, ¿vale? Hubo en cuatro horas, sí que hubo un cambio en cuatro horas, ciertamente. Pero ya se está aproximando a la estructura, a ese soporte que cambiaba la tendencia en 154.200. Yo estoy alcista porque en diario no ha cambiado el asunto. Y mientras el precio siga por encima del 153.18, pues estoy alcista, ¿vale? En la zona de, en el pound yen. Sigo alcista, pound yen, ¿vale? Mucho cuidado porque ya lleva 75 pips de movimientos, ¿vale? O sea que ya ha completado casi que la mayor, el 80-70% del movimiento diario ya lo ha, casi lo ha completado, ¿eh? Ha completado un movimiento importante dentro de la media diaria que suele hacer libra yen. Estar atentos. Si vamos ahora a dólar yen, obviamente también lo mismo dólar yen. Pues dólar está fuerte. En diario la tendencia es alcista, claramente, no hay discusión, tiene un canal alcista limpio, respeto el 382 de todo el impulso alcista. Detalles, esos detalles, pues que a mí me indican que, oye, aquí cada vez lo compran antes, pues hay alguien que está liderando. En este caso, dólar yen, sin más, el dólar. No hay que, vamos, yo tengo mi manera, ¿no? De analizarlo, entonces, ser disciplinado con vuestras, vuestros análisis. ¿Que analizas con una cost, de una manera? Pues mantente fiel a esa manera. 109,840 Y el 111, 110, perdón, 954 Son los dos niveles más importantes que están cerca ahora del dólar yen Y ayer, esta semana, pues lo que hablamos, lo que dije también el otro día, lo que dije ayer, lo que dije el viernes Seguir buscando un descuento a favor de la dirección del dólar, que está fuerte y así ha sido Ha funcionado perfectamente Y continúa su camino y su tendencia alcista Profe, como sabes, trabajo con indicadores, pero tengo un monitor solamente Con el tipo que analizas tú los pares Con el tipo, no entiendo La manera, entiendo Con el tipo que analizas tú los pares e índices Madre, ¿cómo mejoré? Uf, pues ya está, Jero Para eso está, para eso estoy aquí Para eso estoy aquí, criatura mía del señor Yo, por ejemplo, aquí, que buscaría Buscaría a lo mejor una zonita En el dólar yen Que diga, esta zona me gusta Hay ahí soporte 110, 435, etcétera Esa zona me parece una zona interesante Esto me parece Me parece una zona interesante Otra opción, si no, paciencia La paciencia yo creo que es una de las habilidades De las habilidades o de las características Más importantes para ganar dinero haciendo trading Tener paciencia y esperar a que el precio rompa el máximo anterior Y al día siguiente decir Venga, que voy a pillar un descuentito otra vez Pues como hizo aquí Rotura falsa del mínimo anterior Las tres entradas de Tito Charlie Te van a dar entradas siempre Rotura falsa ahí, tipo failure Entrada tipo C Breakout, entrada tipo B Y retest tipo A Las tres entradas A, B, C, las tenéis aquí Fallo de romper el mínimo anterior Pero va a ser tendencia alcista ¿Vale? Rotura del máximo anterior Breakout Retesteo del máximo anterior Podéis entrar como queráis Pero lo importante Es que la tendencia es alcista Y esa es la clave Del asunto Las entradas que utilicéis Realmente no son tan importantes Gracias Jerónimo Eres demasiado Tete Dice Gracias Jerónimo Muchas gracias Majo Esto es Esto es El Ferrari De los análisis De 0 a 100 En 3 segundos Dollar Cat Dollar Cat Lo mismo Descuento Es lo que yo busco En la dirección de la fuerza Del dólar ahora Y bueno Voy a estar atento También de las resistencias Que en el Dollar Cat Ha habido mucha venta Mucha venta Y la tendencia Ha tardado también mucho En dar la vuelta Porque ha tardado mucho También en caer Es decir Una tendencia de mucho tiempo Suele requerir más tiempo También para cambiar Eso también es algo normal Pero ahora Estamos en un momento En el cual El dólar está En un momento Digamos De fuerza De liderazgo Pero Estoy viendo aquí Ya un par de cositas Que no me gustan Para comprar Y es que el precio Este descuento No tiene fuerza Quiere decir Que a lo mejor La gente Que haya entrado En esta compra Resulta que Oye Pero si aquí No ha entrado nadie ¿Qué clase ¿Qué clase de descuento Es este? Cuando las veces Anteriores a la mínima Que ha bajado Luego ha subido muchísimo Aquí baja Pero luego a la subida Bueno ¿Qué es eso? Por lo tanto Yo voy a esperar A que rompa El 1.24 O a que me dé algún tipo De información De que lo ha comprado Realmente aquí ha entrado compra ¿Vale? Porque si no Si rompe el 23.66 A la baja Yo ya dejaría de buscar Compras En el dólar car ¿Vale? Porque sería Dos máximos y dos mínimos Descendentes Y yo sigo mi plan Y mi plan Y mi plan me dice Que no voy a vender Comprar Cuando tengo una serie bajista En contra ¿Vale? Normalmente Entonces eso es una de las cosas Que quiero que entendáis Dólar car Voy a esperar O rompe el mínimo anterior Y quiero ventas O al menos No quiero comprar O rompe el 1.24 Y sigo para compra ¿Vale? Seguimos El oro y el moro Dólar Contra el oro XAU Aurum 1.763 Un nivel súper importante Que se ha marcado Se ha dicho Y se ha hablado Durante mucho tiempo Aquí en esta clase Pero ahora Hacía mucho tiempo Que no estábamos En esa zona La tendencia En semanal Para mí Está bajista ya ¿Vale? Mientras sigamos Debajo de esta zona Por lo tanto Todo el oro Yo, hombre A ver Todavía Está aguantando Un pelín El 6.1.8 Del último impulso Pero A mí me gusta Para vender Dólar fuerte Aunque las commodities Ojo Se han defendido Muy bien Las commodities Se han defendido Muy bien Las commodities Se han defendido Muy bien Pero En el caso Del petróleo U otras Pero lo que es El oro Y la plata Este tipo De comportamiento Que yo veo Aquí Es un comportamiento Que a mí me indica Pues que no hay Mucha compra De momento ¿Vale? O sea que yo De momento Solo quiero Ventas Mientras el precio Se mantenga Por debajo De los 1.825 Puntos En el oro Si el precio Se mantiene Por debajo De esa zona Yo solo quiero Vender Si rompe Si rompe Los 1.763 Hacia abajo También solo quiero Vender Y confirmaría Mi expectativa Bajista ¿Cómo puedo Entrar yo aquí En este asunto? Pues hay diferentes Maneras Se puede entrar A una rotura Aquí agresiva ¿Sabéis qué? Yo voy a poner Una entrada aquí Porque es una idea Que me gusta La del oro Bajista Aquí por debajo Del 1.771 Voy a poner Un sell stop Si rompe ese cibo Voy a poner Un stop loss Para proteger Mi inversión Aunque yo no esté delante Aunque pase lo que quiera Que haga lo que quiera Yo sé que a mí Tengo un stop Que me va a proteger ¿Vale? Estoy calculando Cuánto dinero Voy a perder En relación a la cuenta Y disminuyendo Haciendo una Digamos Ajustando Mi stop Al riesgo Que yo Estoy dispuesto A asumir Que puedo Perder Y que no me va a molestar Y que no me va a enfadar Y que puedo seguir Operando cualquier otro día Lo mismo pasa Con Kiwi Dólar Y Osi Dólar Son tres Son pares Que tuvieron bajadas Fuertes Esta semana pasada Y ahora Están en un punto De parada De retroceso De a ver qué pasa Y a mí me gustan Para venta Tanto el Osi Dólar Como el Kiwi Dólar Quizás todavía no Y estoy esperando Algún punto importante Porque todavía no veo Que haya mucha venta Lo veo un poco cansado O sea No parece que La venta Esté muy animada Vale Pero estoy bajista Tanto el Osi Dólar Como el Kiwi Dólar También Mientras sigan Por debajo De los Fibos Bajistas De la semana pasada Mientras siga Por ahí debajo Tanto Kiwi Dólar Como los I Dólar Estoy bajista All right Listo Vale Vale Estupendo Hemos analizado Prácticamente La mayoría De pares Importantes Yo creo que no me queda Ningún par así importante Hemos visto casi todo Y bueno Ahora vamos a A ir cerrando Porque esta tarde Tenemos índices La plata está más débil Que el oro También os digo Parece que está Un poquito más débil Más o menos Echarle un vistazo Al ratio Plata-oro El petróleo Está bastante fuerte No nos vamos a engañar Y los índices También parece que están Hoy fuertecillos Estos son los índices Europeos Vale Voy a cerrar Porque realmente Ya me he pasado el tiempo Como siempre Sabéis que luego Tenemos índices Vale Vamos a ver Qué pasa con los índices Luego esta tarde Los vamos a analizar A las 18 horas Creo que los que está puesto En el calendario Vale Chicos y chicas Ha sido un verdadero placer Se ha puesto esto SP Que es más fácil Vale Chicos y chicas Ha sido un verdadero placer Poder estar aquí Con vosotros este ratito Y poder analizar rápidamente El mercado así De una tirada Para que tengáis Un poco mi visión Que no tiene por qué ser Para nada Yo no sé lo que va a pasar Chicos No tengo ni idea Ni idea Entonces Seguir vuestro plan Controlar el riesgo Controlar el riesgo Como siempre Ser disciplinados Podéis usar los niveles O las tendencias Que yo analizo Pero os recomiendo Que seáis lo más independientes Disciplinados No depender de nadie Autodidactas Y que no tengáis que depender De nadie Ni nada ¿Vale? Esto es el Ferrari El Lambo De los análisis Pablo Y voy lento Podría ir más rápido Vale Chicos Gracias chicos y chicas Diego, Sofía, Pablo Todo el mundo Un abrazo Raúl Suerte con ese euro Hombre A ver si sube un poco Y puedes deshacer Con poco daño ¿Vale? Acordaros Hoy tenemos análisis En profundidad De los índices mundiales De las bolsas A las 18 horas españolas Dentro de dos horas y media Les espero a todos Con mucho cariño Y mucha alegría En la siguiente clase Un beso Y un abrazo A todo el mundo Que tengáis Un maravilloso Martes Hasta la próxima Buen día Buen trading Chao, chao